Hoy lunes 16 de enero, en nuestra primera emisión de nuestro clip informativo, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. El ministro de transporte, Guillermo Reyes, estuvo aquí en la región para hacer entrega oficial de la vía Valledupar-La Paz. Juliet Castro tiene toda la información. Juliet, adelante. Desde aquí, desde el puente Rafael Escalona, se dio apertura a la nueva vía La Paz-Valledupar. Es una vía en la que circula más de 13.000 vehículos en ambos sentidos. Vamos a habilitarla para que sean en los dos sentidos, para los cuales hemos convenido con el alcalde unas obras menores que permitirán que temporalmente arrancara solo en un sentido y tan pronto que de esa alternativa al alcalde, del ingreso a la glorieta, inmediatamente la vía será en doble sentido. Fundamentalmente se hizo por el empuje de los ciudadanos de Descalzos, del Cesar y de Valledupar. Aquí no hubo intervención política de nadie a no ser para boicotearla como reiteradamente la boicoteaban. Y nosotros en un acto de reconocimiento queríamos exaltar la labor de la autora Onma. El caso de la bebé fallecida por inhalación de monóxido de carbono al interior de un hotel aquí en Valledupar da un vuelco total. Sandra, ¿de qué se trata? Así es, desde el pasado jueves se emitió orden de captura al padre de la bebé Humberto Manuel Olivella, ya que es el principal sospechoso del hecho que consternó al país. Por este caso, el joven de 23 años es señalado por los delitos de secuestro, acceso carnal violento y homicidio por posición de garante. Bueno, sería irresponsable decirte que está huyendo porque hasta el sol de hoy él no se ha entregado voluntariamente. Entonces, no sé si de pronto está haciendo junto a su bancada de la defensa una estructura defensiva, que sería lo más lógico para presentarse o si está o no está huyendo de las autoridades. Lo que sí te puedo decir es que todavía no tengo en mis manos el resultado de medicina legal, porque eso tiene un carácter reservado y lo tiene la Fiscalía General de la Nación y pues no la conozco. Lo que sí te digo es que este estado de inconsciencia que tenía mi poder dante en este video no lo recuerda, ella no lo recuerda. Es un estado en el que ella se encontró que también estaba, que ella se desmayó en medio de este episodio. Ese video fue tomado de manera ilegal, debo decirlo, porque también faltaron a la ética los camilleros que eran los que estaban ahí. Un trabajador de Drummo falleció en un accidente de tránsito registrado la madrugada de este lunes. La víctima, identificada como Alex José Daza Ramos, se dirigía hacia su lugar de residencia en el corregimiento La Palmita, jurisdicción de la Jaguadivirico Cesar, cuando impactó la motocicleta en la que se movilizaba contra un camión. Y un año más, prorrogaron la intervención forzosa del Hospital Rosario Pumarejo de López. Sandra Romero tiene toda la información. La Superintendencia Nacional de Salud, además, ordenó al agente interventor el cumplimiento de 24 instrucciones que permitan garantizar la continuidad en la prestación del servicio y mejorar los indicadores de gestión del principal centro asistencial del departamento del Cesar. Nosotros hemos logrado aperturar la UCI neonatal, que estaba cerrada desde septiembre del año pasado, aperturar el banco de sangre que estaba cerrado desde junio del año pasado, poner en funcionamiento el servicio de tomografía que estaba fuera de servicio desde marzo del año pasado, aperturamos un servicio nuevo que es la UCI pediátrica. Hoy ya tenemos la integralidad en todos los servicios de cuidado crítico, UCI neonatal, UCI pediátrica y UCI adulto. Ampliamos las camas de la UCI adulto de 7 a 14 camas. Alfonso Garrido Carrillo, de 34 años, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego en el barrio centro del municipio de Astrea Cesar. Este hecho se registró la tarde de este domingo. La víctima alcanzó a ser trasladada al Hospital San Martín, de donde posteriormente fue remitido a la clínica Sinais Vitae de Bosconia, donde falleció de dos impactos con arma de fuego. Un motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la vía Aguas Blanca-Mariangola, jurisdicción de Valle de Upar. La víctima, que fue identificada como Sergio Segovia Méndez Marcial, había salido de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de donde era miembro. Dos personas que habían sido asesinadas en el corregimiento de la mesa se convirtieron en las dos primeras víctimas del año 2023, aquí en la capital del departamento del Cesar. Una de ellas había pagado condena en el departamento de Córdoba, mientras que otra residía aquí en Valle de Upar. Sandra Romero tiene mucha más información. Sandra, adelante. Se trata de Elías Manuel Encucho Arroyo, de 48 años, oriundo de Río Nuevo, Córdoba, y Yeider Carvajalino Chinchilla, de 42 años, oriundo de Carmen Norte de Santander, y actualmente residía en el barrio de los fundadores de aquí, de Valle de Upar. La policía del Cesar entregó un retrato hablado de uno de los presuntos asesinos que participó en la masacre registrada el pasado 1 de enero en el municipio de Río de Oro, Cesar. Según las autoridades, el hombre haría parte de una banda delincuencial común que las autoridades buscan desarticular con información aportada por los habitantes de la zona donde ocurrieron los hechos. Ana del Castillo la hizo boja en el Parque de la Leyenda Vallenata con el lanzamiento de su primer álbum musical, El Favor de Dios. Más de 20.000 personas asistieron a este evento gratuito y le dieron su respaldo al artista que se convirtió en la primera mujer en llenar el emblemático escenario musical. Lo único que empañó el concierto fueron los desmanes que se registraron al ingreso del público, hecho por el cual varias personas resultaron lesionadas. Más de 20.000 personas asistentes de su primer álbum musical.